de la mañana y retomamos la información sobre los artefactos hallados y detonados controladamente por las autoridades en el sector de la Macarena en Bogotá. A esta hora el área está coordonada mientras se establece si hay otros paquetes extraños. Hace pocos minutos el general Humberto Guatibonza, comandante de la policía, entregó detalles de este hecho. Esto fue antes de que él se dirigiera a la zona. Lo único que tengo que decir es que se detectó un paquete. General Guatibonza, general, ¿qué fue lo que pasó? Estamos en directo para otro rato. Mire, encontramos un paquete que se pareció sospechoso. El procedimiento indica que debemos acordar la zona y debemos acordar la zona y a cuatro personas para que no pase algo grave. Unidad antiexplosivo ha llegado al lugar. Estamos determinando si es un explosivo o no y en ese evento me voy para allá. ¿Cómo así? No se sabe si es un explosivo, pero lo desactivaron, general. Desactivó un mecanismo que parecía ser, es decir, el técnico encontró que había un mecanismo que podía ser un activador de una explosión. Era una luz roja que estaba titilando. Eso se desactivó, iniciamos la revisión, voy para allá y más tarde les cuento. No, el procedimiento es que un paquete sospechoso se trata como si fuera un explosivo real. Ese es un procedimiento que hay en todas partes del mundo. En la carrera quinta con calle 27. ¿Y se sabe sobre los responsables? No, no, no. Es que voy para allá. No, voy para allá porque es que no se ha determinado si viene explosivo o no. La última vez nos fue muy mal con eso. Entonces, no podemos decir que sea explosivo. Al lado de la plaza de TORES. ¿Y la plaza de TORES todo eso está cerrado? ¿Y el paquete explosivo qué es? No, no, no. A ver. Un paquete que parece explosivo, nada más. Muchas gracias.